Música Fue un daño que salió de la casa de ese guión Pero ya se le olvidó por donde fue que bajó ¿Qué haremos con la muchacha? Sé que está tan ojo, no conoce a una ruana Sabe que es un costal, que nunca ha visto un enjalma No se ha sentado en butaco, no sabe que es un zarán Nunca ha visto una manía con que se manda una vaca Lo ha hecho popo en el rastro, sabe que es un lauro Ha caminado entre charcos, se ha bañado con tutum Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera por donde ya echaba el agua Muerzo nunca ha cargado, no ya nunca ha lavado Y jamás se alumbra con vela No hace un año que salió de la casa Desde que yo pensé, ya lo que comió, que todo se le olvidó Ya no conoce los pies, vulgar y garrapata Justo y una cucaracha, no tuvo picadura Hasta en la punta de las patas Nunca me iba a hablar de un jarán Matillos y de iguana No conoce la rana Corrillos y la lombriz y se sienta con ella jugaba Yo olvido que la changua, cebolla le da gase Sale rica la yuta, la guacate y la brota Y la sardina le da griega Que el chochueco no es comida Caldo, vio, alqués, qués Que el ajá, acoso, es pa' qué Por ahí la comida es cogida y se quedó con agua panela No hace un año que salió de la brinca Desde que yo, pero ya se le olvidó ¿A dónde fue que nació? Paremos con la princesa Ya no sabe que es Carrán Junta que es esa vaina Fue en cuanta fiesta había Bailando le amanecía ¿Dónde ponemos la reina? De mucho dedito alzado Que fue que me ven bota Cuando iba a la escuela Remendas se las ponía Porque tú en la ciudad No ando platos tú allá Como ya no hay más Y olvido de dónde es Y ahora está de muchos tratos Porque tú en la ciudad No, no me sé No, no me sé, busco El de ella lo olvido Está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Gracias por ver el video.